¡Suscríbete al canal! 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 Vamos cortando mucho, ¿eh? No hay que coger la salida No hay que reclamar No sé de qué es pegado, ¿eh? Esto, hablando, no reclamando La vuelta, la vuelta ¡Oy! ¡Yo no te amo! ¡Más, más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¿Quiere jugar? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Fuatro, tres, tres! ¡Dale, que estás jugando! ¡Fabio! 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 ¡Ey! 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 ¡Perro! ¡Ey! 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 ¡Pero trajas a la cabeza! ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien, bien! ¡Se cura, se cura! ¡Vuelta de nuevo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Volta! ¡Solo! ¡Solo! ¡ אוçal! ¡Tiérralo! ¡Dale, dale! ¡Oxigena! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ey, Yoshi! ¡Allá atrás! ¡Coge! ¡Coge! ¡Ey, mira, mira! ¡Pasa la mitad! ¡Pase! 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 ¡Gana, gana, gana! ¡Arriba, Ale! ¡Vamos con una gana! ¡Ey, mira, Gonzalo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Sale, sale Maruri! ¡Cieva a los marcos! ¡Cierra, irín! ¡Mucho, poco! ¡Mucho, mucho! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, abierto! 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 ¡Mucho, abierto! ¡Están bien! ¡Mucho! ¡Mucho, abierto! ¡H working here! ¡Mucho, abierto! ¡Mucho, hobbies! ¡Empe, puppies! ¡Mucho, manual! ¡Eh! ¡A de fondo! ¡No se! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo, solo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Pon el piso, pon el piso! ¡Pon el piso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, qué lindo! ¡Eh, eh, Miguel! ¡Eh, cambia de nuevo, Henry! ¡Esa es! ¡Solo! ¡Métete! ¡Métete, Chacho! ¡Tócale! ¡Toca, toca, Mati! ¡Epa, broche! ¡Todo que va! ¡Todo que va! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, tío! ¡Ey! ¡Pruévalo! ¡Ey! ¡Enri! ¡Solo, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Solo, Mario! ¡Solo, Henry! ¡Solo, Henry! ¡Ey! ¡Eh! ¡Dale! ¡No, pues! ¡Sí! ¡Temoraste mucho! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Vete, Diego! ¡Ven, venga! ¡Eh! 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 ¡Ale, banker! ¡Joder, juega! ¡Yum! Parabá. ¡ Jonathan, atrás tuyo! ¡Eh! ¡Está Henry! ¡Está Henry! ¡Mire! 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 ¡Que corre! ¡Que corre! ¡Que corre! ¡Que corre! ¡Digo ahí! ¡Adiente! ¡Adelante, perro! ¡Tenla! ¡Tenla! ¡Ya! ¡ well, da Chaca! ¡Ya! 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 ¡A dentro! ¡Ten medio! ¡Meten una y medio! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡No te vengas tanto! ¡No te vengas tanto! ¡No te vengas tanto! ¡No mucho, no mucho! ¡No te vengas tanto! ¡No te vengas tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Henry! 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 ¡Viva la marca, viva la marca! Mira, stranger. ¡Viva, arriba, arriba! ¡Sacalo! ¡Mediaño, needo! ¡Háblale! ¡Branco! ¡Saca! ¡Branco! ¡Sin falta! ¡Hala bien! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale con que corren! ¡Que no gire! ¡Que no gire! ¡Mira, mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, te pedí! ¡Sácala! ¡Aquí! ¡Ya dale, que ca! ¡Solo, solo, solo! ¡Ajúlala, Marurín! ¡Presiona, presiona! ¡Ayúlala, don Jonathan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, que lindo! ¡Ya ganamos! ¡Arriba! ¡Solo, mando! ¡Venga! ¡Acepto! ¡Anda, anda, chato! ¡Solo, no, chato! ¡Mira, ahí, marcan siete! ¡Solo, Marurín! ¡Nadie! ¡Vamos ahí, Hugo! ¡Nenio! ¡Vamos ahí! ¡Cogar, coger, coger! ¡Era buenísimo! ¡Era buenísimo! ¡Untalo! ¡Untalo, Diego! ¡Untalo, Diego! ¡Untalo, Diego! ¡Vale, Jerry! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Ahí, ya! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, salte, palo! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llímpate! ¡Vamos, salón! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¿Qué número sale? 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 ¿Qué número sale?